El mundo, el apocalipsis, el pollo está por las nubes, la carne está en la estratosfera, monaguillo, ya no sé qué hacer. Padre, ¿y eso que todavía no ha preguntado por el limón? No me digas que el limón también ha subido. Sí, ahí viene el limonero. Tiene rico limones, oiga, agarre limones, papa, tiene su choclito serrano, oiga. Este... Agarre culandro para el ceviche. Monaguillo, monaguillo, lo que pasa es que tú no sabes comprar, hijo, mira y aprende. A ver, a ver, a ver. Agarre, oiga, la rica papa Tomasa, papa serrana, oiga. Casero, casero. Casero, casero. Casero, casero. Llegó el casero pingüino. No, con swing, con swing, con swing, con swing, con swing, claro, no hay problema que estar alegre. El día amanece para todos, agarre, oiga. Casero, se déme un sol de limón. Un sol de limón, perfecto, no hay ningún problema. Un sol de limón para el casero. A ver, ahí está. He traído mi bolsa, por su acaso. Un sol de limón, abre su bolsa, por favor. Ahí está, un sol de limón. Un sol de limón. Ahí está. Apoya, apoya, apoya. Su yapa, su yapa, su yapa. Para el jugano. Ahí está. Oiga, pero, ¿qué es esto? Un sol de limón, pero no me está pidiendo un sol. ¿Cómo que un sol de limón? Ese es un sol de limón. ¿Cómo? ¿Y un limón entero, cómo es? Un limón entero. Ah, no, un limón entero te vale cinco lucas, pe, tío. ¿Y por qué? Cinco lucas, porque viene con diez chorritos, viene más, pe. ¿Qué chorritos? No, eso que cinco lucas, pero con pepa, porque sin pepa, por mi madre, diez mangos. Ay, Dios mío. Y solamente para salir de la duda. Ahí tiene, oiga. ¿A cómo está el kilo de limón? ¿Qué quiere, comprar un kilo de limón? Sí, un kilo de limón. ¿Cuál es el problema? Un kilo de limón. Mira, si te vendo un kilo de limón, ¿sabes qué cosa? Te cuento que te tengo que dar mi cuenta corriente para que me haga la transferencia bancaria. ¿Cómo? Porque la verdad que a mí no me gusta andar con billetes en la plaza. Ay, no, no, no. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Monadillo, me da algo. Monadillo, el bobo, la horta, el miocardio. Ay, Monadillo. Eh, eh, Miluca, Pepo, por favor, Miluca. ¿Huyamos? ¿Qué? Eh, Miluca, Miluca, ¿cuál huyamos? Te estoy escuchando. Miluca, Miluca, que te despachaba ahora mi limón. ¿Qué cosa? Con un chorrito y yo no pago nada, hombre. ¿Cómo que no paga nada? Ni un centavo le pago a usted. Esto es un... Oye, este no es un ambulante, es un asaltante. Ah, ¿cuál asaltante? O sea, que usted está acostumbrado a no pagar. Bueno... ¿Ah? Pucha, recién se enteran. ¡Ah! Este... A mí me ha llamado Miluca, por si acaso. Hay una vez, hay una vez, compadre. Págame Miluca. Oye, ¿cómo me dices, cabecero, Monadillo? Ay, pero usted me ha enseñado que los dos mandamientos dicen... ¡No mentirás! Sí, pero los mandamientos también dicen que no levantarás falsos testimonios. Sí, pero también hay... ¡Cállate! No hagas que falte el quinto mandamiento, no mataras. Este, bueno... Y bueno, me hagan pagar Miluco, llamo a la policía de una vez. Ah, oye, a mí no me vengas a asustar con la policía, oye. Yo soy muy amigo del director de la policía y soy así, mira, con el ministro al interior. ¿Sí? Sí. Ah, pero usted no sabe quién es mi casero, el que le vendo todos los días un kilo de limón... ¿Ah, sí, quién es? ...para su limonada. ¿Quién es? Ah, el señor Carlos Arena de Foncódez. ¡Ay, Dios mío! Así que Miluca de una vez, Miluca, Miluca de una vez. Este... Ya. Este... Se está llevando toda todavía. Bueno, que yo tienes un solo que me prestes para pagarle acá al... ...al noble caballero. Ah. ¿Qué? Ahora sí te acuerdas de tu Monadillo, ¿no? Sí, pero... ¡Ah, ya, ya, ya! El de Foncódez, de Foncódez. Carlos Arena. Sí, creo que aquí tengo un solo... ¿Ah, sí? Ya, toma. Gracias, gracias, monogío. Ya, ¿cómo? Que Dios, que Dios te lo pague. Sí, ya sé, ya sé, que tú nunca me vas a pagar nada. Bueno, que yo... Bueno, que yo... Ya, toma, hijo, ahí está tu sol respetable, caballero. Ya, gracias, muy bien. Ahí te voy a dar la otra mitad para tu sangría, de una vez, pa' ir. Oye, oye, ¿cómo que sangría, yo? Para tu sangría, pero no te hagas al loco, también, padre. Yo te conozco, si o no. Siempre te para metiendo... Te para metiendo tus encerronas, ahí viene. Que la tiene que hacer, agarre, oiga. Cochinado. Ay, monaguillo, no tenemos pollo, no tenemos carne, no tenemos limón. ¿Qué vamos a almorzar, monaguillo? No tenemos ni un sol. Sí, pe. Ah. ¿Cómo que no tenemos ni un sol? ¿Y los cinco soles que tenía usted? Sí. Bueno, este monaguillo, tú sabes, no me queda ni un centavo. Tú sabes, la inflación, el costo de vida, el dólar se dispara, el impuesto a la renta, las unadas. No, ya, seguramente lo pelaste por comprar tu trago, tú no. Monaguillo, no te dice trago, se dice vino de misa. Ay, ¿cuándo le va a caer vino de misa? Viene en chatarrón. Oye, oye, monaguillo. Una más, una más y te mando de monaguillo con bambarén y dile que vas de parte mía. No, 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 no. ¿Ah, no? No, no, con lo que lo quiera usted, bambarén, seguro se la agarra conmigo y me manda una capilla en Yanamayo. Ah, bueno, pues, ah, bueno, pues, bueno, pues, pórtate bien, hijo. Ya. Mira, hijo, ¿qué te parece si para poder almorzar hoy día recurrimos a la caridad de la gente? Ya, ya, pero y todo sea por almorzar. Por almorzar, claro, sí. Ya, 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 tú, antes tú primero, yo te espero ahí. No, 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 antes tú, yo te espero en la esquina ahí. Ya sé. Ya, 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 ya Señores comerciantes, señores comerciantes, su atención, por favor. Mi presencia aquí obedece a pedirle vuestra colaboración para que esta pobre criatura del Señor pueda llevarse algo a la boca. Señores comerciantes, señores comerciantes, su atención, por favor. Mi presencia aquí obedece a pedirle vuestra colaboración para que esta pobre criatura del Señor pueda llevarse algo a la boca. Señor pollero, ¿no me regale un kilito de pollo que no esté usando? Ya, 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 muchacho de mierda. Señor carnicero, ¿no me regalan unos bistecitos que le sobren? No, 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 me sobran de trabajar, hombre. ¿Qué es esto? Me regalaba la carne a mí. Una vaina, muchacho. Señor pergulero. ¿Qué cosa? ¿Qué? Que no me trabajes de allá, también, ¿ah? Para la sopita, peo. ¿Qué cosa para la sopita? ¿Qué cosa quiere para la sopita? ¿No tiene usted algunas verduritas? Verduritas. Que esté por votar para que me regale. Ah, o sea que yo voto la verdurita. A mí me regalan la verdurita. Ya, ándala, va. Ya, por más anda a ganar te lo recolgo. Dios mío, escuchad, ¿qué han hecho a este niño que recién, que recién lo veo por primera vez en mi vida? No, hombre. Somos no, güey. Ya. Ay, no exageres, hijo, no exageres. Este, ¿no saben que cuando uno comparte, el Señor te devuelve el doble, hijos míos? Basta de egoísmo. Basta de no saber compartir. Basta. Por eso el mundo está como está, mezquilo y sin sentimientos. Solo piensan en ellos. ¡En ellos! ¡Qué barbaridad! En ellos mismos. Basta. Basta la comisión de la verdad. ¡Basta! Pero, padre, eso no está en el discurso. Déjame despacharme contra las ONGs y los caviares. ¡Basta! A mí Salmón Lerner me llega la próstata. ¡Madre, que está espantando a las víctimas! A los víctimas. Sí, 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 tiene razón, se van a espantar. Hijo, miren, miren a esta criatura desnutrida. Señor pollero, señor carnicero, señor limonero, mirenlo, esa cara de imbécil que tiene, porque no se nutre el bebé. Está miserablemente débil. Está a punto de fallecer de hambre. Mírenlo. Se nos va, se nos va, se nos va. Ayúdenme, ayúdenme a este angelito. Si lo ayudan, serán doblemente favorecidos por el señor. Está bien, padre, está bien, padre. Sí, sí, sí. Dos pollos. Dos pollos. Ah, pero me va a dar el doble, ¿no? El doble, cuatro pollos, cuatro pollos. Cuatro pollos. Te lo juro, hijo, te lo juro. Gracias, gracias. Anda, no más, gordo huev... Bueno, la cara... ¡Niño, niño, niño! ¡Una bola de lomo! Yo creo que el señor me dé dos bolas. Bueno, con esa lengua las necesita. Claro, dos bolas. Padre, padre, ¿sabes qué? Yo le voy a dar, este... Yo le doy todo, padre. ¡Ojo! ¡Hijo, hijo! ¡Hijo de esto, papá, se lo voy! ¡Agarra, hijito, agarra! ¡Mira, boladillo! ¡Gracias, hijo! ¡Lleva, hijo, llévate! Llévate la canata a todo, hijo. La verdad que me ha conmovido a mí, ¿ah? Eso sí, el señor, ¿sabes qué cosa voy a esperar? ¿Que me dé...? El doble, el doble. No, no, que me dé un plaza vea. ¿Cómo? Tampoco le pidas demasiado al señor, no seas conchan. Bueno, ya con un metro me conformo, pe. Ay, monaguillo, monaguillo, nos doblamos, monaguillo. Claro que sí, que te pareció. Sí, padre. Está repleta nuestra canasta. Mira, ahora te vas al mercado mayorista, al mercado minorista, al mercado productor de Santanita, al mercado Ceres y al mercado Unicache en pro. ¿Qué? ¿Fue a ir a mí mientras loco tú no? ¿Ya te gustó, no? ¿Ya te gustó? Claro, como tú no pasas la vergüenza de estar ahí pidiendo, es como un mendigo. Tú lo único que haces es venir. Ustedes tienen sus cuentazos, los tarados estos que se han metido al cuento. ¿Quién es tarado? ¿Quién es tarado? ¿Quién es tarado, el cocoso? El cuentazo a los que se han metido, padre, pe. ¿Qué cuentazo? ¿Qué cuentazo? ¿Qué cuentazo? Los he estafado, pe. Los he estafado, pe. En el cual se le pudiste en el cual se le puso, pues a veces ha dicho... ¡Han dicho, han dicho, ha dicho pollo estofado, no estafado! ¡No, no, no! Mira, se han llevado todo, maravillas. ¡Ay, no! ¡Ay, sinvergüenza! ¡Ay, monaguillo, ven para acá! ¡No las desperté! ¡Mira, no tendré compasión! ¡He ahí tu penitencia! Rezarás un rosario tan largo de aquí hasta la luna. Rezarás un trillón de padres nuestros en hebreo, en arameo, en griego, en persa, en latín y en jarga. ¡Te recontra el papel, un ratito! ¡Maraguillo, y ahí tu peor castigo! Te pagaré todas las deudas que tengo contigo a través de este jugoso cheque. Ahí está. Pero... Al contado. Pero, padre, este no es un castigo. Este es una bendición. Sí, claro, pero el castigo está en que el cheque está firmado por el manager de Karen Dejo. ¡Ay, se me pasó la mano!